Bueno y continuamos con más aquí en este es tu casa y justamente bueno como hemos hablado a lo largo de esta semana empieza la temporada playera y les hemos estado dando muchos tips para cuidar a sus hijos, para cuidarse usted y para que disfrute. Bueno justamente las mujeres nos preocupa mucho el cuidado del cabello y las incontables horas expuestas al sol, el cloro de la piscina y la sal del mar hacen que en la temporada playera nuestro cabello se deteriore, pierda brillo y las puntas se vuelvan ásperas. Pero existen algunos truquitos que podemos poner en práctica para protegerlo y así tener nuestro cabello saludable. Veamos. La temporada playera nos gusta a todas, pero es indispensable que antes, durante y después de acudir cuides tu cabello. El agua del mar, el viento y el sol podrían deteriorar tu preciosa cabellera. Lo que yo recomiendo mucho es usar siempre tratamiento capilar antes de irse al mar o antes de estar en la exposición solar. O sea, puedes usar una gorra, por ejemplo, envolverte el pelo en tratamiento y te vas así. Pero salir con el pelo, por ejemplo, húmedo y estar con el sol, eso hace que se te reseque, eso abre las puntas, la cutícula. Recuerda que si deseas estar lásia esta temporada, lo aconsejable es que te realices algún tratamiento días previos. El botox capilar también te ayuda mucho porque tiene un poco de alisante, pero eso lo tienes que hacer en la peluquería. Y ya en tu casa puedes hacer los cuidados como para mantener el cabello controlado, por así decirlo. Porque igual en la playa siempre se encrespa un poquito. Yo utilizo mucho, por ejemplo, sprays para controlar el enredo del pelo y para que no se frise con lo que uno está en la brisa del mar, que hace que el pelo se frise. Para la playa tienen que tener un tratamiento de 3 a 5 minutos de duración para su casa. En la actualidad existe en el mercado una serie de matizantes que usted lo puede adquirir de acuerdo al tono de su cabello. Olvídese de las secadoras y planchas o tal vez intente con temperaturas que sean más templadas y no demasiado calientes.